¿Qué tal? Saludos a todos, bienvenidos a este vídeo de lunes, el primer vídeo de la semana. Arrancamos con lo que dejó el fin de semana en términos de anuncios para el futuro inmediato. Lo más trascendente, lo más importante, sin duda alguna, es ese desafío que cobró fuerza, que cobró forma luego de la victoria de Rey Vargas sobre Marc Maxallo el sábado en San Antonio cuando se adueñó del cinto del asiento 26 libras del Consejo Mundial de Boxeo. Inmediatamente después de terminada la pelea, él dijo que desea enfrentar ahora, unificar con el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, el eterno supercampeón. Tiene ya como tres años de campeón, ha peleado muy poco, hace más de dos años que no defiende ese título. Tenemos dudas de que tenga condiciones en cuanto a su peso para volver al asiento 26, pero en los papeles sigue siendo el campeón Leo Santa Cruz y Rey Vargas dijo de que incluso ya estuvieron hablando. Vean ustedes, antes de enfrentar a Maxallo, él ya tenía previsto luego de esto anunciar que quería enfrentar a Leo Santa Cruz y Leo Santa Cruz como que está listo para enfrentarlo por varias razones que vamos a ver a continuación. Lo más importante que tiene este anuncio es que despeja mucho el camino para las promotoras, especialmente porque la pelea que tiene ya ordenada la Asociación Mundial de Boxeo para Leo Santa Cruz es contra Leigood, que es el británico campeón regular de ese organismo y por aquello de resolver ese exceso de cinturones que tiene la Asociación Mundial de Boxeo, esta es una de las unificaciones internas que debe realizar la de Leo Santa Cruz contra Leigood. No obstante, esa pelea no se ha podido cristalizar por una razón elemental. El hecho de que no hay comunicación, hay un divorcio absoluto entre las promotoras que están detrás de cada uno de los púgiles. PBC por el lado de Leo Santa Cruz y Matchroom con Dazón por el lado, obviamente, de Leigood. ¿Qué significa esto? Que el anuncio de Ray Vargas se le da una mano enorme. Yo estoy seguro que la cara de felicidad de Eddie Herr cuando escuchó el anuncio debe ser para encuadrarla. ¿Por cuál razón? Porque uno de los deseos íntimos que tiene Matchroom y Dazón es realizar esa pelea entre Leigood y Josh Warrington. Warrington es el campeón de la Federación Internacional de Boxeo, un hombre que debería enfrentar o bien al Venado López, al retador número uno por el lado de la FIB, o de lo contrario ir directamente a esa esperada tercera pelea contra el Bronco Lara. Todavía no hay ninguna decisión por causa de que ha estado insistiendo Eddie Herr en esa deseada pelea entre Wood y Warrington que realmente puede parar a Inglaterra mientras la misma esté realizada porque hay mucha mala sangre entre ambos, porque los dos son muy populares y porque de antemano se sabe que esta es una pelea que va a generar mucha audiencia para Dazón y es la que quieren realizar. El hecho de que ya Ray Vargas haya decretado su deseo de enfrentar a Leo Santa Cruz y haya también advertido que ya estuvieron en conversaciones, simplemente quiere decir que esas conversaciones no las mantuvieron ellas. Fueron mantenidas por sus representantes dentro de PBC allí con Al Heyman y obviamente esa es una pelea que todos desean ver por el lado de PBC porque los dos están con la misma compañía y no va a existir ningún problema. Por el otro lado le resuelven un gran problema a la Asociación Mundial de Boxeo que no tenía como digamos que limpiar el camino para que esta unificación fuera posible y por el otro lado traen de nuevo al tapete un Leo Santa Cruz que si bien no pelea sigue siendo un púgil muy popular y que jala audiencia. ¿Qué es lo que yo creo que puede suceder con todo esto? Es que PBC lo tenga dentro de sus planes para colocarla como una pelea de respaldo, quizás la pelea más importante en el respaldo para el duelo que está previsto confirmar en estas próximas horas entre Errol Spence y Terence Crawford. Esa pelea prácticamente está en horas de concretarse, el propio Errol Spence lo confirmó horas atrás en el sentido que prácticamente dijo no falta nada para que firmen los contratos y se confirme esa pelea que en principio está prevista allí para la mitad del mes de octubre. En calza perfectamente son tres meses que quedarían entre esta pelea de Rey Vargas y la próxima y sería contra Leo Santa Cruz una unificación y obviamente eso podría estar dándole no sólo respaldo sino que dando garantías de que dos mexicanos van a estar en un evento donde van a estar enfrentándose dos estadounidenses. Falta precisamente aquel aditivo, aquel condimento necesario e inevitable y obligatorio en cualquier gran evento. Que púgiles de mucho arrastre populares y de origen mexicano estén en el evento, quizás también incluyan al Pitbull Cruz y por ahí entonces se pueden consagrar ese pague por ver entre Terence Crawford y Errol Spence como el evento del 2022 superando incluso a la pelea entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin que será el 17 de septiembre. Esa pelea entonces en algún momento de la segunda, de esta segunda mitad del 2022 estoy seguro que va, se va a dar si no va a ser en octubre, va a ser en noviembre o en diciembre pero vamos a ver a Rey Vargas contra Leo Santa Cruz. Si ustedes me preguntan en un primer pensamiento, en una primera imaginación qué es lo que puede suceder con esa pelea. De antemano ya les digo, en una intuición de la imaginación que la veo 50-50. Hay apenas 4 centímetros en la distancia de brazo de diferencia a favor de Rey Vargas y estaría enfrentando un hombre muy diferente que Mara Maxayo. Maxayo fue un hombre que trabajó digamos resguardándose del yao, moviéndose y entrando y saliendo, lanzando pocos golpes pero tratando de que fueran golpes limpios, duros y los aterrizó intentando siempre lastimar, destruir y mandarlo a la lona como pudo hacerlo en el noveno episodio. Se quedó en los asaltos de campeonato del décimo al décimo segundo, el penúltimo fundamentalmente y el último fueron para Rey Vargas y fueron los que le dieron la victoria. Cuando tenía que apretar Maxayo no lo hizo pero tuvo que utilizar un estilo acorde con la gran diferencia física a favor de Rey Vargas que no será tanta contra Leo Santa Cruz porque Leo obviamente tiene más brazo, tiene más altura, si bien es más pequeño en volumen físico incluso lo supera a Rey Vargas. Tiene también mayor volumen de golpes y es un hombre que siempre golpea yendo hacia adelante. Va a obligar a que Rey Vargas no utilice el mismo estilo que utilizó para Maxayo. No le va a dar tantos resultados el yao y va a tener muchos momentos de la pelea donde va a tener que ir al intercambio puro contra Leo Santa Cruz. En ese caso entonces va a ser poder contra poder de dos hombres que aguantan mucho golpeo e imagina una pelea que se va a la distancia y va a tener un resultado imprevisto que va a ser decidido por los jueces exactamente como esta última. Eso en un primer pensamiento. Con el correr de los meses cuando se confirme la pelea vamos a trabajar mejor en la previa de la misma pero les adelanto para mí 50-50 pelea muy difícil de definir, de hacerle el dibujo previo y pienso de que los dos tienen la misma posibilidad de victoria en un combate que va a ser muy competitivo. Si ustedes me preguntan en alguna duda con respecto a esa pelea hay una duda que es muy grande. ¿Qué pasa con el peso de Leo Santa Cruz? Leo de acuerdo a lo que dijo incluso su propia familia, el propio Leo, se siente cómodo ya peleando en 130 libras y tiene ese título en 126 que va a tener muchas dificultades para dar el peso porque hace mucho rato que pelea por encima de las 126 libras. No sabemos cómo hará para hacer el campamento. Es un hombre que se mantiene delgado, que es difícil y que se vaya muy lejos pero de todas maneras por un tema de edad es posible que tenga dificultades para dar el peso. Lo más importante que si da el peso a la hora de la pelea los dos van a andar por encima de las 135 libras, es decir no va a haber mayores diferencias y las ventajas de Rey Vargas no van a ser tantas como las que tuvo contra Max Masayo. Como sea un peleón de antemano, una muy linda pelea que estoy seguro se va hasta los 12 asaltos y también estoy seguro que va a terminar igual que la de Max Masayo decidiendo los jueces. Una verdadera incertidumbre con lo que puede suceder. Ojalá que se dé esa pelea pero hay que esperar que suceda en las próximas horas. Si hay anuncios importantes que creo lo sabrá y me juego a que si se da esa pelea será como una de las grandes preliminares en el pague por ver de octubre entre Errol Spence y Terence Crawford. y Mua 0 Así que ahí no te pierdas, lo hacen muy rápido, si él te tiras de dinero, tú lo vas a contratar, ¿sí? Y si él te está, como que él te tiras, así pero no va a estar así, es duro. Si tú le ves, él no te pierdas, así que ahí no te pierdas. Gracias.